Muy buenas, José Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Oye, hoy estás menos atropellado que ayer, ¿no? No. Pero bueno, por lo menos no vas en coche. Estoy en Málaga con la selección. No, 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 estoy en Málaga con la selección. Ah, vale, vale, vale. Pero por lo menos no vas en el coche y nada de eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 tranquilo. Aquí sentado en el hotel. Lo que veo, no sé si hay muy buena cobertura. Sí, sí, ahí perfecta. Se te oye bien, todo sin problema, no te preocupes. Oye, mira, José Félix, me acaban de hacer una pregunta a un amigo del canal que además ha hecho una donación. La verdad es que se lo agradezco. Y te la voy a trasladar a ti porque se la iba a responder yo, pero mira, te la traslado a ti, ¿vale? La pregunta es, espera que la tengo por aquí, ¿por qué ningún periodista pregunta a la Federación Española si tiene algo que esconder, con todo el tema negra y la entiendo, para no haber solicitado a FIFA intervenir? Sí, yo creo que mezcla en algún concepto, pero prefiero dejarte a ti la respuesta desde el punto de vista de un periodista, claro. Yo creo que sí que se la ha preguntado, pero bueno, yo aún así le saco de dudas. Aquí es un tema, FIFA considera esto un tema local y un tema de confederación y por tanto ha dejado maniobrar a la Federación y a UEFA. No es un tema que ya Infantino el otro día advirtió que no le gustaba lo que estaba pasando, pero no es un tema que de momento FIFA puedan, a ver, por poder entrar, yo creo que sí puede entrar, pero de momento no es un tema que considere que deba intervenir porque lo considera de momento local, es un tema de Federación Española y de confederación, de UEFA. Lo que hace FIFA siempre es intervenir en los casos en los que hay algún tipo de situación extraña en federaciones, pero no así en equipos. Vale, yo creo que la pregunta la he elaborado, aunque suena un poco directa, pero yo creo que la he elaborado desde el punto de vista del desconocido, o sea, de que realmente es que no sabe o no tenía ni idea un poco de por dónde iban los tiros con el tema de ahora mismo, puesto que suena el tema de la federación, que está con el tema de los árbitros, bueno, pues como que estamos sospechando de todo. Sí, pero bueno, ya te digo que FIFA ahí en… Hombre, a ver, FIFA es el máximo organismo de fútbol mundial, pero su parcela de acción, por así decirlo, más inmediata es otra, no es el día a día de los clubes. Vale, vale, vale. Mira, José Félix, esta es otra pregunta para ti, es muy buena. Que estén de espaldas de lo que está pasando. Vale, esta es otra pregunta muy buena para ti. ¿No te ha demandado La Porta todavía? ¿No eres uno del selecto grupo de demandados por La Porta? Pues yo no he recibido nada de momento, pero no lo sé si lo seré. Si lo seré o no, pero no, no, de momento no he recibido nada y yo sigo sin tener ninguna noticia de ningún demandado. A mí no me ha llegado, yo no he oído todavía ningún nombre concreto, no sé si tú lo tienes. Ninguno, ninguno. No, 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 pues yo creo que yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que haya dicho, oye, pues a mí me ha demandado. Yo creo que de todas maneras por contar, por ejemplo, que ayer UEFA ha abierto una investigación, no creo que pueda demandarme, pero bueno, oye, que pueda hacerlo. Y a los periodistas que estamos no escrutando el caso, sino contando lo que sucede alrededor del caso Negreira. Yo creo que los que lo están contando, desentrañando todo lo que está saliendo de los sumarios y demás, son otros periodistas, pero yo me sumo a ellos y de momento ya te digo que no conozco a nadie que haya sido demandado. Bueno, pues mira, eso espero que os responda a vuestra pregunta y bueno, ya si me permitís, le vamos a preguntar a José Félix por temas del día. Antes, ayer sabes que lo dejábamos un poco todo en que la investigación abierta al Barça cambiaba un poco el panorama porque ya no tenía nada que ver con la invitación de la Champions y tal. Yo he estado escuchando un poco a Ramón Álvarez de Mon, he estado escuchando a Rubén Martín junto con sus invitados y si te soy sincero, creo que no les, al final creo que mezclan un poco una cosa con otra. O sea, que la investigación por lo que se abre ya no tiene nada que ver con si les van a invitar o no, sino que es algo más grave, que es un poco donde lo dejamos ayer que me dijiste que, bueno, que ibas a leer un poco más a fondo a ver cuál podía ser el escenario de sanción. ¿Has tenido oportunidad de averiguar algo más acerca del tema? Sí, de hecho ayer por la tarde a última hora publiqué algo en marca relacionado con eso. Hay dos vías ahora de las sancionadoras. Una, bueno, sancionadoras, una es la que ayer se abre, que, bueno, puede servir incluso para ir adelantando los plazos de esa inalección, de esa no elección, de esa no elegibilidad. Barcelona, en caso de así lo considera la UEFA para el mes de junio, y luego está la vía, evidentemente, de que ya han considerado que hay algo grave, y entonces por eso abrir un expediente. ¿Hasta dónde puede llegar ese expediente? Bueno, eso no lo podemos saber hasta dónde puede llegar. Sí que te puedo decir que por la vía de la no elegibilidad de la competición, el Barcelona podría estar un año fuera sin un fallo administrativo, es decir, sin una sentencia judicial, porque la UEFA lo considere. Bueno, pues ya habéis visto, de todas formas, para que lo sepáis... Sí, que sin que la UEFA lo considere, podría... Adelante, adelante, José Félix, sigue, sigue. ¿Me oyes, José Félix? Sí, no, que te digo que sin que la UEFA, sin que haya un fallo judicial, sin un castigo administrativo de por medio, sí, yo te digo. Vale, se ha cortado la llamada, vale, seguramente vamos a reiniciar otra vez, y listo. Segundito, voy a cambiar aquí la pantalla, se volverá a meter ahora. Se conoce, al final tenía algún problema de conexión. Ahí vamos otra vez. Sí, digo, no, lo que te decía, que, a ver, que por la vía de la no elección del Barcelona, o de la no invitación, o bueno, como queramos denominarlo, la UEFA se reserva un año sin un fallo administrativo, sin un fallo judicial. Y, bueno, pues lo que está haciendo es abrir una vía que puede ir más allá en el castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se abre un proceso, ya se abre una recopilación de información, y luego podría llegar el castigo después de escuchar la salgación del Barcelona y demás. El asunto aquí ahora mismo es que, por ejemplo, hay una precedente, un equipo albanés, que fue diez años castigado, o ha sido, o sigue siendo, sigue estando castigado durante diez años, por una declarada intervención en el desarrollo de los partidos, en el resultado de los partidos, y luego fue a Nervache, con algo parecido, para un menor nivel, que son dos años. El castigo fueron dos años. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que lo que hizo la UEFA fue acudir a no permitir que estos equipos primer año no compitieran, y luego ya con una sentencia judicial de por medio, sí que pasaron a la acción de ampliar la sanción, que puede ser la vía que ha elegido la UEFA, las dos vías que ha elegido la UEFA. Sí, o sea que, de alguna manera, el dejarles un año fuera sería como ponerles, como aparcarles, hasta que hubiera sentencia y ya tomar una decisión más severa, en el caso de que se demostrara todo. ¿Perdona? No te he oído. Sí, me refería a que quizá, si la UEFA deja un año al Barça, fuera de la Champions, es una manera de aparcarles, hasta que llegue sentencia, y entonces ya entrar con algo más gordo. Claro, bueno, hay que ver también lo que ellos consiguen de información, porque eso va a estar ahí sobre la mesa, que no es que se puede decir que se han personado en la causa, pero sí que han abierto una causa propia, y bueno, pues eso hay que verlo hasta dónde puede llegar. Pero yo aventuró unos meses complicados para el Barça, pero de mucha incertidumbre. Efectivamente, porque ellos realmente ahora no pueden planificar. Yo, sinceramente, creo que el Barça compita en la próxima edición de la Champions, lo veo complicado. No quiere decir que sea una sentencia, ni mucho menos, porque hay que escuchar a Barcelona, hay que ver las informaciones que obtienen los inspectores nombrados por UEFA, y a partir de ahí proceder. Pero bueno, es un paso bastante importante, porque como me decía ayer un abogado relacionado con el caso de fútbol, de UEFA y UEFA, que si UEFA se ha metido es que ha visto agua, que ha visto dónde puede agarrarse a cualquier situación. Porque de otra manera ni se hubiera molestado, entiendo. Bueno, a ver, llame la atención, ¿no? Porque UEFA podía haber esperado tranquilamente a junio a que el Barcelona presentara credenciales para participar en sus competiciones y decirle que no. Pero el proceso ya se podía alargar, se podía meter en la temporada siguiente, y entonces lo que ha hecho ahora es adelantarlo, abrir una nueva vía y adelantar la información, adelantar todo ese trabajo para que en junio no haya ningún obstáculo a ese posible castigo. Ya, 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 ya. Oye, mira, José Félix, me pregunta alguien si se contempla la opción de retirarles Champions, que hayan podido ganar, que eso lo estuvieron comentando ayer en el vídeo de Ramón Álvarez de Mon. Ni idea, pero no me cuadra eso. No lo veo probable. Sí, yo personalmente... No, a ver, lo que la UEFA habla es de un castigo. Hacia adelante, nunca hacia atrás, ¿no? Porque cómo demuestras tú que esas Champions están manchadas. Yo, sinceramente, no lo veo. Además, sería algo... Yo creo que no me vamos a... Sí, yo, no, el tema no va a ser nada, porque yo creo que eso es un canto al sol. Ya. No, no se trata tanto de que se las quiten porque pueden estar manchadas, sino simplemente por el hecho de castigo, como castigo. Pero vamos, yo tampoco lo veo, sinceramente. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Fíjate lo que digo, hasta fuera del WAN, pero oye... Ya, ya. Yo creo que no, que es imposible. Oye, José Félix, ¿hay alguna posibilidad, fuera de todo esto, que te podías conectar? No sé dónde estás, si estás en un hotel o algo, al Wi-Fi del hotel o algo, porque si es verdad es que se entrecorta bastante. No, no, se estiona el Wi-Fi del hotel. Ah, vale. Lo que voy a hacer es salirme y meterme en mi canto, porque el Wi-Fi del hotel es una castaña. Ya me lo imaginaba. Es que de vez en cuando llega el sonido con retardo y sí que se está complicando un poco el asunto. Vale, bien, casi mejor. Vamos a dejar, bueno, que vuelva, se va a salir porque no... Sí, me extrañaba que no estuviera ya en el Wi-Fi del hotel, pero el Wi-Fi del hotel, si lo están utilizando 500.000, pues va a ser complicado. Bueno, hasta ahora lo que ha hecho José Félix es, veo complicado que el Barça pueda competir el año que viene en Champions, ¿vale? Y si la UEFA ha intervenido es porque ha visto agua, ¿vale? Así que esos son los titulares que me quedo. Y vuelve José Félix a la llamada. Vale, ya está haciendo, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a continuar con más actualidad. Vamos a ver, vamos a dejarlo para no andar especulando con cosas que tampoco vamos a saber. Dentro de poco nos volvemos a la actualidad del Real Madrid, porque sabes que ayer saltaba una noticia que pillaba a todo el mundo de sorpresa, que era la destitución de Julian Nagelsmann como técnico del Bayern de Múnich y la elección, al parecer, de Thomas Tuchel. Los dos, por diferentes motivos, vinculados al Real Madrid. El uno porque en un no sé cuándo, en 2016, que os recuerdo que fue, Nagelsmann decía que sí que se le había ofrecido oportunidad al Real Madrid. El otro porque decían que ya andaba aprendiendo español y tal y cual y no sé qué. Y porque además el Real Madrid le tenía en lista. ¿Qué te digo? ¿Qué me vas a contar? ¿Que Nagelsmann se viene a sustituir a Ancelotti, no? Está ya en barajas, creo. La lástima es la lista de fichajes que ha tenido que romper Florentino, que ya había cuadrado con Tuchel, como he leído por ahí. No jodas, ¿en serio? Sí, lo he leído por ahí, lo he leído por ahí, sí, sí, estos días. ¿En Twitter? No, 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 publicado. No voy a decir el medio, no voy a decir el sitio, pero publicado, que ya tenía una lista de fichajes. Los diez fichajes de Tuchel, ¿no? Bueno, no lo sé. Serían diez, ocho o nueve, pero es otro ejemplo más de lo que venimos hablando últimamente. Y lo curioso, lo muy curioso del caso es que destituyen al actual entrenador del Bayern y pasa a ser objetivo del Real Madrid. Yo creo que es que, a ver, de verdad, no lo sé, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo decirlo. Pero este ejercicio de esta semana, de verdad, yo creo que deberíamos reflexionar entre todos los que queremos el, ¿cómo decir?, el bienestar de un equipo de fútbol, porque todo este tipo de rumores lo que hacen es dañar al que era. O sea, no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda. Ya, pero igual, no, pero mira, empezaste un poco con el chascarrillo porque ya estamos siempre con lo de siempre. Pero lo que sí te voy a contar es más, o sea, lo que sí te voy a preguntar es más opinión, ¿vale? No te voy a preguntar información, es simplemente opinión. Lo que es cierto, y es un hecho, es que el propio Nagelsmann sí que reconoció que tuvo la posibilidad de venir al Real Madrid, que eso es cierto. ¿Cuántos años ha pasado eso? Seis. ¿Perdona? Seis años han pasado eso. Efectivamente, hace seis años. Pero el asunto, y esto es una pregunta de Teranzo, pero a nivel de que me respondas con tu opinión, ¿vale? No con información, que sé que lógicamente ni te habrás molestado en preguntarlo, pero igualmente, Nagelsmann es un tipo al que yo veo como buen entrenador, pero me llama mucho la atención que hayas sido destituido de un Bayern Múnich que normalmente sabes que elige entrenadores para largo plazo, proyectos, salvo, bueno, quizás los últimos años. No estoy tan de acuerdo con eso. Últimamente se le tiene la mano floja. Sí, bueno, te iba a hacer la excepción de los últimos años, pero si recuerdas Guardiola, Ancelotti, Genkes, etcétera. Por eso, si llegar, si hipotéticamente llegar a un Real Madrid, o quizás, de hecho, antes de llegar al Real Madrid, ¿no crees que eso a lo mejor al Real Madrid le puede servir como una bandera roja, como diciendo, cuidado? Cuidado que si no has sabido gestionar un vestuario como el del Bayern, aquí no puede tener posibilidades. Pero yo te lo vuelvo a hacer la pregunta. Y si tú en el 2017 sondeas o hablas con él, que yo tengo entendido que fue lo que fue, pasan seis años, tú vas a estar echando cuentas, el entrenador hasta ayer a las cinco de la tarde, el entrenador del Bayern de Múnich. Nadie pensaba que lo iban a echar. ¿Tú crees que alguien en el Real Madrid ha podido pensar en la opción de Nagelsmann antes de lo de ayer y después de lo de ayer? Yo creo que es imposible. Te lo digo porque nadie pensaba en la opción de que fuera destituido. Creo que ha perdido tres partidos en el año. Yo creo que nadie se ha parado a pensar, por mucho que en el 2017, que éramos todos muchos más jóvenes, especialmente yo, hablaran con él y bueno, pues sondearán dentro de la obligación de la dirección deportiva de todos los clubes y el Madrid lo hace es sondear lo que hay en el mercado. Pero ya está, pero eso fue en el 2017. Ahora tú le destituyen y el Madrid que está para dar pena. No, hombre, pero bueno, ya sabes que ahora mismo... Sí, pero lo que yo te digo, ¿quién había pensado en Nagelsmann ayer a las cinco de la tarde? No, no, nadie, nadie. Nadie. Claro, pues eso es a lo que voy. Eso es a lo que te voy. Yo no estoy diciendo que sea mal entrenador. Pero el Real Madrid, evidentemente, si piensa en algún momento o piensa en algún momento en algún sustituto eventual de Ancelotti, Nagelsmann no ha podido pasar por su imaginación porque es que el señor Nagelsmann era entrenador del Bayern de Muniz hasta ayer a las ocho de la tarde o a las siete. Exactamente. Entonces yo creo que era una opción. Sí, pero te reformulo la pregunta, José Félix, pero tú, tu opinión, ¿tú lo ves como un tipo que puede cumplir el perfil de entrenador del Real Madrid por ser joven, por tener proyección, por tener lo que sea? A ver si te das cuenta, en los últimos años el perfil de entrenador del Madrid ha sido, ha cambiado, ha ido mucho Lopetegui, Zidane, Solari, o sea, entonces, yo creo que es un buen entrenador, lo ha sabido hacer en el Bayern de Muniz, pero que por lo que sea no ha cumplido los objetivos o no ha sabido manejar el vestuario y yo ahora mismo es que les conozco en su día a día. Me dices, de la infinidad de nombres que están saliendo, yo sigo pensando que en caso de que Sanchez Loti se vaya, para mí el elegido es Pochettino. Otra cosa es que cuando el Madrid vaya hacia Pochettino, llegue a tiempo. ¿No crees que Pochettino otra vez, pregunto a opinión, ¿no crees que Pochettino pueda acabar otra vez en el Tottenham? ¿Le ha llamado al Tottenham? Sí, de luego que sí. Que si el Real Madrid no es un juego rápido y a Pochettino le surge una opción que verdaderamente le llame la atención, pues terminará firmando por algún equipo. Sí, porque además con Pochettino cuando parece que se ha oído ha sido un poco como el timing, ¿no? Cuando él estaba con equipo el Madrid le quería, cuando el Madrid le quería le estaba, o sea, cuando el Madrid tenía entrenador, él estaba fuera, o sea que en teoría Pochettino puede estar... Situación complicada. Ya. Ahora no lo es, pero lógicamente si tiene que ir a entrenar todo este año, que le está pagando religiosamente el PSG y ahora veremos a ver si realmente él quiere, si él espera, si recibe algún mensaje que no lo he recibido hasta ahora para que espere o que sucede. Ya, 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 ya. O sea que, bueno, en cualquier caso entiendo que los Raúl, Xavi Alonso pudieran estar ahí, pero en principio... Es que he llegado a leer, Jota, que venía Arbeloa de segundo de tu gente. Sí, bueno, si te cuento lo que leo yo también. Debo leer, pero leer no en Twitter, ¿eh? Que era el segundo, el elegido. Iba de... No, yo he leído Mourinho y segundo Arbeloa. No, 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 búscate, ya lo, búscate, búscatelo como venía también que era el segundo de tu gente. Porque lo de Mourinho ya no hablamos, ¿no? Bueno, yo sinceramente no lo veo, pero ya te digo, y por lo que me dices, no, pero... Yo no quiero ser el doctor, no. Yo te digo que si hay un cambio de entrenador, como puede parecer que es así, para mí el elegido es Pochettino. Pero, pero, el tiempo corre. Vale, ¿no? Pero bueno, esa por lo menos ya te pone en una pista, desde luego. Por cierto, que ayer sabes que Rodrigo comentaba el vacile que tienen con Ancelotti y de que tal y igual, pero siempre se esconde una pequeña verdad matizado al final. Sí, hombre, pequeña verdad. Perdón. Pequeña, pequeña... Bueno. Tranqui, tranqui, sin problema. Una almendra. No te preocupes. Pequeña, pequeña verdad. En el sentido de que el interés existe. Ya, ya, sí, sí. Eso no. Lo que pasa es que yo creo que ellos quieren bromear, pero también es verdad que en cierto modo esconden un poco que, vamos, para mí, yo te lo digo para mí, ¿vale? Personalmente, yo creo que Ancelotti no va a continuar y se va a ir a Brasil y yo creo que ellos tampoco les duele en cierto modo el mentir tan descaradamente. Yo creo. Es mi opinión, es una hipótesis. A ver, que es una situación que se puede dar, claro que sí, es evidente. Y yo creo que es idílica para Ancelotti. O sea, ¿tú crees que es una buena salida también para él? Un poco para poner brocha a su carrera. Yo creo que es un sitio ideal para hacerlo. No entraba en sus planes en el mes de noviembre, pero ahora pues él sigue pensando cómo entraba del Real Madrid, quiere seguir en el Real Madrid, pero evidentemente me van a elegir perfecto para ti. Oye, José Félix, mira, aprovechando que estamos hablando de desmentidos e información y tal y cual, ayer puse yo un tuit porque tuvimos a Tomás González Martínez por aquí y me comentó que había habido una comida entre Real Madrid y gente del Celta cuando tú, me parece que como media hora antes nos habías comentado que las relaciones estaban rotas entre Real Madrid y el Celta. ¿Qué información? Me han preguntado lógicamente la gente acerca del tema de Gabri Beiga. ¿Qué información tienes tú al respecto de este jugador? Creo que ya comentaste algo ayer, pero bueno, quiero que lo remarques porque creo que sigues teniendo la misma información o en la misma línea. Sí, a ver, este chaval va a estrenar nuevo agente en unos días. El contrato con los que tenías termina este mes de marzo. O sea, que la semana que viene el Pini Zavi va a pasar a ser su representante. El Real Madrid a día de hoy, según me dicen, no tiene interés en Gabri Beiga. consideran que es uno más de los jugadores de fútbol que a través de los representantes o a través de intermediarios se puede llegar a ofrecer en un momento determinado que lo que intentan es buscar el beneficio a través del Real Madrid. y eso es lo que me dicen. Hostia, ¿crees? Me niegan rotundamente cualquier reunión con el Celta primero porque no se habla como me dijeron ayer. Entonces, complicado. Y segundo, porque el interés de Gabri Beiga puede ser de jugar al Real Madrid que no lo niego pero el Real Madrid lo niega. O sea, no lo niega. Dice que no está entre sus entre sus credos por así decirlo. ¿Crees que estaba, joder, se me estaba ocurriendo, ¿crees que a lo mejor si como dices va a fichar por Pini y va a dejar a los que tiene ahora? ¿Crees que a lo mejor ha podido ser un movimiento suicida por parte de los que tiene ahora por conseguirle un contrato de la hostia? No digo ya con el Real Madrid sino le ofrecemos al Madrid y suena para el Madrid y nos lo llevamos a la Premier. Un movimiento de ese tipo un poco oscuro. No, los que tienen ahora ya no ejercen con él. Lo tienen por contrato hasta marzo pero no hay ningún lo tiene firmado con Pini. O sea, de ellos, por parte de ellos no sé si se habrán movido en algún sentido pero acaban ya. O sea, no hay opción. O sea, que en todo caso el movimiento podría haber venido de la agencia de Pini Zajavi. Bueno, eso dice. Eso dice. Ya, ya, ya. O sea, que ahí está el rollo. Es que justo esta mañana me he preguntado por Gabriel y yo decía yo creo que Neques pero le vamos a preguntar a José Félix que tiene mejor información que yo y cerramos el tema porque obviamente es... No sé por qué. Es un chaval que se ha puesto muy de moda de repente con sonar para el Real Madrid. Bueno, los goles y demás ya sabes. Son muy llamativos y como supuestamente el Madrid va a fichar a muchos jugadores pues dicen algunos pues Gabriel es uno de los interesantes ¿no? Pero no, pero no. Ya. Bueno, pues entonces voy a saltar directamente a otro tema que... Hay un jugador que está pasando muy desapercibido que sí que me encajaría un poco que es Bernardo Silva pero es una cuestión mía, futbolística. Bernardo Silva sí que me encajaría porque es un perfil muy Modric ¿no? Muy jugador quizá con más llegada que Modric pero con un jugador muy... Pero es una faja dura y dura mía ¿eh? No hay información. No, no, es que esa información también se ha corrido por ahí. El asunto de Bernardo Silva ¿queda libre este año? Que va, que va, que va. Pero tú crees... Entonces te hago la pregunta ¿tú crees que el Real Madrid se va a tirar por un tío de su edad? Yo creo que no. Yo te digo que me encajaría por el perfil de jugador que es, por la edad y demás. No, no, pero no, no, que es un jugador que a mí me gusta. No te digo más y que ahí está y que ya ha sonado y que demás pero el City no lo va a regalar. O sea, ya te digo yo que el City no lo va a regalar ni de coña. Y además tampoco creo que el Real Madrid se vaya a lanzar si tiene que pagar más de una determinada cantidad. No, no, no tengo información no te puedo decir. Yo te digo que yo yo ficharía que es un jugador que me gusta porque tiene llegada, tiene gol, tiene presencia. Bueno, un jugador interesante. Ya, ya, ya. Bueno, nada, lo vamos a dejar ahí como interesante desde luego y otro, otro nombre. ¿Por qué? Porque hoy ha salido en la portada del diario ASS también ha salido algo en el mail de UK de, joder, de Inglaterra en el que comentan que el Madrid se lanza a saco a por Haaland 2024 hasta 240 millones de euros. Ayer justo comentaba contigo el tema, tú entiendes que simplemente por el hecho de ser Haaland es casi de obligado cumplimiento del Real Madrid estar ahí. ¿Tú crees que tú lo ves tan claro como para afirmar algo tan, 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 tan categóricamente? Es decir, ¿el Madrid va a ir seguro, fijo? A ver, que es un delantero centro de referencia y el Madrid no puede dar la espalda a esa realidad. ¿Que el Madrid va a ir a por él? Pues es muy probable, que entra dentro de lo probable, es una ecuación probable. Y que ha habido movimientos, a mí me llevan diciendo este movimiento desde hace ya días, desde hace ya dos o tres semanas, me lo comentan el día con mis compañeros en el periódico, pero de momento no lo hay. ¿Que lo va a haber? Yo creo que estoy convencido que sí. ¿Movimientos? ¿A quién te refieres? No, ha habido un acercamiento, pregunté la semana pasada al entorno del jugador y me lo negaron, no ha habido nada del Real Madrid, que sabe que el Real Madrid sabe que hay que esperar y como tal están esperando, pero me dicen que no, pero que sí, que le guste y que lo quieren, pues yo creo que sí, es evidente, a quién no le gustaría tener a Jalán ahora. No, no, está claro que sí, pero tú crees o la percepción que te haya podido dejar a ti el acercamiento al entorno, a la familia, ¿crees que son gente que tiene en su objetivo el Real Madrid, me refiero a no jugar en España? Lo ha dicho la representante, lo ha dicho. Lo que dijo Rafael Apimienta hace dos semanas. Claro, lo dijo, lo dijo abiertamente, que todos los jugadores sueñan con jugar en Madrid, pues ya está, ya está más claro que el agua, que ese momento, pues eso ya lo dirán ellos, ellos, pero el 2024 se dice, lo que pasa también salió la semana pasada, que si Guardiola seguía, su salida se retrasaba un año por una cláusula. Bueno, eso es lo que se comentó. Yo creo, yo sinceramente, conociendo cómo funciona Apimienta, cómo funcionaba Mino Rayola, la salida de Jalán podría ser posible la temporada que viene. Sí, que no se ha vinculado, a mí me suena un poco absurdo, pero que no parece... Yo también, porque lo de los entrenadores es vincularse a un jugador, un jugador vincularse a un entrenador. Complicado. No, yo tampoco lo veo, desde luego. Por cierto, hablando de entrenadores y de vinculaciones con jugadores, me voy a apuntar esto por aquí un segundo. Ha salido una noticia también de la SER, no sé qué te parecerá a ti, pero claro, te la tengo que preguntar. Y es que el favorito, hablando de entrenadores, el favorito es Florentino. Dicen que es Zidane para volver por tercera vez al Real Madrid. Información de la SER, tengo el tuit por aquí, lo hemos comentado antes. ¿Tú realmente ves un tercer regreso de Zidane? Yo no lo veo, pero información de ellos no, 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 yo sinceramente no lo veo. No lo veo. Pero no lo veo, no lo veo, pero oye. ¿Suena ahora mismo Zidane por ahí para algún otro equipo como prioridad? Eso no hace poco para el PSG, ¿no? Hace de una semana, diez días. Sí, exactamente. Yo es lo que había oído también, pero bueno, entiendo que con el cartel que tiene quizá también pueda sonar para otros. Vale, ahí está. Sí, yo te termino. Sí. Sí, José Félix, ¿qué tal? Sí, que me entró una llamada y era, perdona, era importante y quería darle a contestar y se cortó. Vale, 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 no te preocupes, nada. Nada, estábamos mencionando el tema de Zidane acerca de que pudiera sonar para otro equipo con el cartel que tiene, lógicamente yo entiendo que gente no le va a faltar, pero tú crees, conociéndolo un poco, ¿vale? Vamos a hacer un poco de conjeturas, vamos a jugar a opinar simplemente y es, ¿tú crees conociendo a Zidane que quizá él pueda, viendo la situación que hay, con el rumor tan fuerte cancelotipo de marcharse, esperar al Real Madrid otra vez, ¿no acabó ya un poco quemado de todo lo que ocurrió, con los mensajitos, filtraciones, etcétera? Bueno, pero eso lo arreglaron, después de año y medio lo arreglaron, la relación vuelve a ser, no como antes, pero vuelve a ser cordial, eso ya pasa por la cabeza de Zidane, yo no sé si tienen una necesidad extrema de entrenar o no, yo creo que si la hubiera tenido ya habría cogido alguno de los proyectos que le han ofrecido, es cierto que él se mostró un poco decepcionado con el tema de la selección francesa, pero bueno, eso ya depende un poco de él, conoce como nadie a Florentino, yo creo que es cuestión de esperar y ver un poco, yo creo que tenemos, como te he dicho otras veces, tenemos demasiada prisa por saber qué va a ocurrir con el futuro de Real Madrid, no solo a nivel de jugadores, a nivel de entrenador, y el Real Madrid en los últimos cambios de entrenador ha demostrado una cosa, que es que no le altera el pulso, o sea que espera hasta el momento adecuado, y pasó con la opción de Lopetegui, pasó con el recambio de cuando volvió Ancelotti, que cuando se fue Zidane, o sea que no tiene, hay mucha más prisa hacia afuera que hacia adentro. Ya, o sea que de momento todo calmado y esperando el momento, bueno pues mira, vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que transmiten, por lo menos, yo creo que están transmitiendo que hasta abril, entrada abril, no va a haber novedades, vamos a ver, no te digo en el tema del entrenador, te digo en el tema de todo, y en el tema del entrenador, en serio, tanto Ancelotti como Florentino, como el cruce, lo están tomando con mucha más tranquilidad de lo que trasciende hacia afuera, mucho más. Ya, hombre no lo sé, vamos a ver de todas formas, habrá que esperar igualmente. Aprovecho para preguntarte por otro nombre propio, que ayer salió precisamente de la mano de un compañero tuyo, de Carpio, de marca, que comentaba que él veía prácticamente imposible la renovación de Marco Asensio, porque bueno, el Madrid parece que no se mueve de la posición en la que se mantiene, y lógicamente el jugador, pues sí puede estar a gusto en el Real Madrid, pero no termina de convencer el contrato que tiene. ¿Tú cómo ves el futuro de Marco Asensio en el Real Madrid? A ver, esto, aquí hay días, días que lo ves cerca, días que lo ves lejos, a mí ayer lo que me transmitieron es que de las renovaciones casi todos van a seguir, casi todos, es una manera muy ambigua de quitarse del medio esa pregunta, entonces como tal, hay que seguir esperando. Yo no lo veo ni más cerca ni más lejos, yo te lo digo, la situación está como está. Evidentemente, cuando tú le has cerrado una oferta es que tienes interés en que sigas, Ceballos no la tiene, sí que la tiene Asensio, vamos a ver, yo me dices ahora mismo entre Ceballos y Asensio que se han jugado diferentes por lo que se ve, ¿quién crees que está más cerca? Yo te digo Asensio, de quedarse, pero no puedo ser taxativo con ninguno porque yo creo que el que lo sea no está contando la verdad porque yo creo que no hay un desenlace de ninguno de ellos, en el caso de Nacho, ni Kroh, ni Modric, de momento no lo hay. Entonces, o lo están haciendo muy bien o el silencio por todas las partes es total y absoluto. Ya, el tema, bueno, ya que has mencionado a Ceballos, o sea, él de momento no ha recibido llamadas, bueno, como no han recibido... Eso dijo el otro día, lo dijo el otro día en una entrevista que hicimos en Marca, que no lo habían, que nadie del club había dicho nada de este año. Ya, entiendo que a él le encantaría quedarse, entiendo. Sí, pero llámame, pero explica, si estamos en el mes de casi abril y nadie me ha dicho, nadie te ha dicho quédate. Y ya, ya, o sea, que claro, él si ve que nadie le llama es porque, pero bueno, que a lo mejor puede ocurrir lo mismo con Modric, Benzema, Krohs, pero bueno, yo es casi... Yo siempre pongo el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, no sé cuándo terminó renovando, pero en el mes de febrero del año que renueva, que por ahí he leído que le queda hasta el 25, no, le queda hasta el 24, nadie da un euro por él y Lucas Vázquez terminó renovando por otros años. Incluso el propio club veía bien ese cambio, esa salida de Lucas Vázquez que no se produce. Exactamente, además fue, si no me equivoco, el mismo año de la marcha de Ramos, del drama con Ramos. Sí, claro, llevan dos años y fue justo el renueva antes, el renueva antes porque se lesiona Carvajal y él aprovecha que termina lesionándose también Lucas Vázquez, pero él aprovecha esa ausencia de Carvajal para ocupar el lateral derecho de la defensa. Sí, ese año recuerdo que, bueno, estábamos todos con el tema de Ramos que parecía que se iba y además Lucas Vázquez le metíamos en el saco porque también daba a todo el mundo por hecho que se iba a manchar y finalmente no. Déjame preguntarte ya para ir terminando José Félix sobre qué proyección es que me han preguntado por un jugador qué proyección le ves tú a Álvaro Rodríguez en el primer equipo de cara al año que viene. A ver, yo creo que con Álvaro quita el Rodríguez. Álvaro, vamos a dejarlo en Álvaro que es lo que quiere el jugador. Álvaro, estamos yendo demasiado deprisa con él, pero yo creo que es un jugador prometedor pero hay que dar un tiempo y yo creo que sí y el panorama se queda como está, Álvaro jugará un papel importante. Estoy convencido. Me pareció, bueno, no sé si fue Ancelotti que iba a formar parte de la plantilla el año que viene del primer equipo. Sí, sí, por eso, por eso. Por eso es el mensaje que le ha traído al club en todo momento. O sea que a diferencia de otros jugadores, ya cuando hablamos tan abiertamente de alguien es porque realmente se cuenta con él y no es ningún farol, claro. No, pero luego hay que ver también al jugador, si quiere, pretende quedarse, le gusta la opción de jugar poco y estar ahí. Bueno, yo creo que sí, yo creo que se va a quedar y que va a cumplir un buen papel en el Madrid la temporada que viene. Desde luego, yo creo que es de los que más ha sorprendido para bien a nivel de canteranos con su proyección, bueno, los minutos que jugó con Osasuna en el siguiente partido de Atlético de Madrid, creo que dejó muy buena sensación en general. Hombre, es un jugador llamativo, ¿no? El delantero siempre llama más la atención, si encima sale y lo hace bien marcando la Atleti o no Osasuna compite bien dado esa asistencia, yo creo que es un gran proyecto de jugador. Bueno, vamos a ver, ojalá, le deseamos muchísima suerte a Álvaro y que se cumpla. Por cierto, ya que hablamos de esa posición, te voy a preguntar por Benzema, qué sensaciones tiene, cómo está, se está mejorando, le ven solución, porque, bueno, perdona que antes de responder, escuchaste a Olás el otro día del Olympique, dijo que iban a intentarlo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que el destino de Benzema, si no es el Madrid, no es volver a la Olympique, sería recaudar dinero en otro destino y el Olympique, yo creo que no se lo puede dar, pero yo a Benzema de momento le veo en el Madrid un año más. Vale, de todas formas, sí recuerdo que Benzema ha dicho que querría acabar o volver de alguna manera o que fuera casi simbólico al Olympique, un poco por devolverle, eso comentó, quiero recordar en una entrevista, pero no sé si seguirá con el mismo proyecto en la cabeza. Puede ser, puede ser, no lo puedo decir, puede ser, aparte siempre está muy agradecido al Olympique, eso sin duda. Oye, por cierto, que aprovecho, hablando de vueltas y retornos, fue el de Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal, convirtiéndose en el tío con más internacionalidades y más goles marcados, 120. Florentino, este tipo de regresos no lo contempla, ¿no? Si es que sabes que tengo debilidad por Cristiano. Paso página, paso página, ya hablamos, ese regreso, se contempló en, perdón, vamos, se contempló, se habló de ello en, ahí va, me pongo mal así, se habló de ello, es que se me ha olvidado del trípode, que ese posible regreso tuvo un recorrido de día y medio en verano. en verano, en verano de 2022. Por parte de eso de Cristiano, no por parte del Real Madrid. Ya, 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 vale, 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 en 2022. No, no, si yo sé que el Madrid no nos va a dar ese gusto, pero bueno, que igual te tenía que preguntar, pero bueno, ya aprovechando también que el piso hay que evolucionar, hay que evolucionar, hay que ir hacia adelante. Ah, bueno, 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 pero Cristiano seguro nos iba a hacer volver hacia atrás, ya te lo digo yo. Seguro las mejores marcas que la gente tenemos. Tengo miserias dudas, ¿eh? No sé, yo creo que ahí tenemos un desacuerdo, tío, o sea, peores números que estamos ahora. Bueno, yo sinceramente miro lo que ha hecho en el Manchester United y tiembro. Tío, pero el Manchester United no le dio bola. ¿Cómo que no le dio bola? Claro que no. ¿Cómo que no le dio bola? El Manchester United necesitaba Casemiro, era lo único que necesitaba, no echar a Cristiano. Cristiano está muy bien en Arabia bajo mi punto de vista. No, no, sí, sí, ojalá, pero bueno, en cualquier caso que aquí le mandamos un saludo y que se le dé muy bien. Sí, sí, pero que con todos mis respetos y que siga marcando goles con Portugal, eso, ninguna duda. No lo sé. Y que lo haga muy bien. No lo sé, pero bueno, no sé, seguro que se le da bien porque el tipo desde luego sigue teniendo hambre. Oye, José Félix, un abrazote grande. ¿Vas a seguir ahí en... ¿Hasta cuándo está la selección ahí? Hasta el domingo. El domingo se marcha a Málaga, ¿no? No, el domingo está en Málaga, el domingo se va a Escocia. Ah, bueno, vale, 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 me he hecho un lío. ¿Les vas a seguir durante toda esta turné? No, 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 solamente en Málaga. Vale, perfecto. Bueno, oye, José Félix, que nos vemos la semana que viene entonces, ¿vale? Muy bien, un abrazo, cuidado, chao. Venga, chao, hasta luego. Bueno, pues ahí lo teníais, cositas interesantes las que ha dejado José Félix, que es como...